Es tiempo de carnaval y posiblemente estás pensando en viajar a alguna de las muchas localidades en las que se celebran estas fiestas, pero también es invierno y las condiciones climatológicas dificultan la conducción y en ocasiones son causa de accidente de tráfico. Desde Cruz Roja queremos darte una serie de consejos para que tu viaje por carretera sea más seguro. Lo primero, hay que revisar el vehículo y en especial el estado de los neumáticos, los limpiaparabrisas, la calefacción del vehículo, el líquido anticongelante, el estado de los frenos. En invierno es conveniente llevar cadenas y saber colocarlas. Si cuando estás en carretera comienza a llover o hay nieve en la calzada, tienes que extremar las precauciones. En caso de lluvia, enciende las luces cortas, aumenta la distancia de seguridad y reduce la velocidad. Si entras en una zona de hielo o nieve dura, además coloca las cadenas, conduce con suavidad con marchas cortas y evita frenar bruscamente. Estos consejos son importantes, pero no sirven de nada si no tomas la principal de las precauciones. No consumir alcohol o drogas si vas a ponerte al volante. ¿Sabías que si se eliminara el consumo de alcohol y drogas por los conductores, se podrían salvar mil vidas al año? ¿O que cuatro de cada diez fallecidos en accidente de tráfico dieron positivo en un control de drogas o alcohol? Aunque nos creamos en pleno uso de nuestras facultades físicas y mentales, la ingesta de alcohol y el consumo de drogas hacen que multipliquemos el riesgo de sufrir un accidente, ya que muchas de nuestras facultades se ven mermadas. El alcohol y las drogas son incompatibles con el volante. Tenlo presente. Esperamos que estos consejos os sean de utilidad. Desde Cruz Roja os deseamos que lo paséis bien en estos carnavales y os pedimos que tengáis cuidado en carretera.